... ... Ahí va a cuadrar Pierina Andréa. ¿Listos? ¡Partida! Salieron las participantes de la primera carrera del programa. Viene de inmediato por fuera Moderna. Y por la parte interior, Catherine Zeta va a la pelea por la baranda tan heroica. Se ubica en el cuarto, la yegua Victoria Linda. En el quinto, Pierina Andréa. Y se está quedando Guppi Zay en el último lugar. Giran la primera curva. Se dirigen hacia la recta de enfrente, Catherine Zeta por la parte interior. Moderna por fuera. Están peleando la primera posición. Al tercero viene pasando Victoria Linda. En el cuarto, tan heroica. En el quinto puesto, está corriendo la yegua Pierina Andréa. Y se quedó bastante lejos Guppi Zay en el último lugar. 23 segundos y dos quintos. En los primeros 400 metros, Catherine Zeta está señalando la ruta. Pierina Andréa sacó cuatro cuerpos en la punta sobre Moderna que anda en el segundo lugar. Tan heroica. Se mueve por dentro y va pasando al segundo. En el tercero quedó Moderna. En el cuarto, Victoria Linda. En el quinto, a unos diez cuerpos, anda la yegua Pierina Andréa. Y sigue en el último lugar Guppi Zay. Catherine Zeta dominando la carrera. Pierina Andréa insiste desde el segundo lugar por la parte central de la cancha. La yegua Tan heroica. Y allá viene Pierina Andréa pasando ya al cuarto. Y viene ya al tercero. Pierina Andréa trae fuerza con Jaramillo. Pegado a la baranda. Este juego va a contar en los metros finales. Cuando se acercan a la última curva. Está dominando Catherine Zeta. Allá viene Pierina Andréa por la parte exterior de la cancha. Y por dentro, Tan heroica. Cuando entran en la recta final, Tan heroica por la parte interior. Toma pase de adelante a Pierina Andréa. Ataca por fuera desde el segundo. Tan heroica dominando. Pierina Andréa insiste a pesar de los 57 kilos por la parte externa. Con la yegua Pierina Andréa. Tan heroica por dentro. Cabeza a cabeza. Pierina Andréa por fuera. Pierina Andréa está pasando. Insiste Tan heroica. Domina Pierina Andréa. Vuelve Tan heroica. Domina Pierina Andréa. Ganó Pierina Andréa. La pupila de Rafael Aguilar. En el segundo Tan heroica. En el tercero está entrando el ejemplar Gupisay. Y luego Catherine Zeta, Moderna. Y en el último lugar, Victoria Linda.